¡Suscríbete! Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Tan distintos Y es que creció con el filo Con tranvía y vino tinto Ahora ya camino viejo Ahora ya caminas lerdo Como recordando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Y yo tengo la tristeza larga La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo doblos años Hola José Alexander ¿Qué tal Miquín? Hola Rodrigo Rojas Saludos Hola André ¿Qué tal Miquín? Saludos primero Miquín El dolor lo lleva dentro Hola B ¿A qué hora sales por el pan? Ya pronto Miquín Ya pronto Yo soy tu sangre mi viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Y es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene muchos sueños Y una figura pesada Es el vino encima Mi comparsa Yo tengo muchos sueños Yo tengo muchos sueños Él tiene los años viejos Él tiene los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Como mi querido viejo Como mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Ritmo romántica La voz que te encanta Y bueno gente Así empezamos el día Feliz domingo para todos Feliz día del padre Estamos domingo gente Espero que la pasen bien Espero que la pasen chévere Al lado de sus seres queridos Al lado de su papá Al lado de su mamá Si es padre y madre Pásenla chévere gente Súper chévere Los mejores vibras Los mejores saludos Provecho con el almuerzo Provecho con las reuniones Así que nada gente A celebrar y pasarla chévere Los quiero Feliz día a todos Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a casar Hola Claudio Barba David ¿Qué tal Miquín? Hola Llegué al rango 20 2038 puntos Y en el siguiente set El juego me echó puro conde Hola Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a casar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Nena no te peines en la cama No, sí Está conteriado Está conteriado Yo también no sé qué hacer No sé qué llevar No sé cómo jugar No sé qué jugar Incluso Y yo estoy aquí Borracho y loco A ver Oxta ya Oxta Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad No te deja entender En la pobreza Se sabe querer Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad No te deja entender De la pobreza Se sabe querer Y quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti En la pobreza Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Jorge, recomiendo Team para la super Y ultra Pucha, estoy perdido mi team Estoy perdido Yo también no tengo Ni idea de qué llevar Mano Vamos a ver Qué se hace Voy a jugar Pogo de nuevo Dale mi team Dale, dale Usa este Bastion Usa Bastion Mi team Ánfaro de Lee Está bueno La verdad me ha sorprendido Aunque he estado Perdiendo ayer Pero está bueno Está bueno Vamos así Mismo team Mismo team Ok Vamos gente Vamos Uy 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 Qué rico lead Qué rico lead Empezamos bien Vamos a ver Qué hace el rival No Uno Dos Tres Cuatro Alan Llora Llora Y ahora Dios mío Cinco Seis Buenos días Miquín Feliz día del padre En tu caso Feliz día del papá Sí Hola Carlos Triana Gracias Miquín Gracias por la buena vibra Gracias por el saludo Tú no eres papá todavía No Miquín O ya ¿Cuántos años tienes Miquín? A ver Coméntame Gracias por haberte pasado Por ayer Por el otro lado Miquín Se te agradece un montón Muchas gracias Estamos empezando Con el pie derecho Esperemos nos vaya bien Con fe nomás Pero no hay que seguirnos Hay que seguir La idea es crecer Crecer Y todos los días Pues no Aquí Allá Donde nos permita Hasta donde nos permita El de arriba Pero siempre con él Siempre usando de escudo El de arriba Para que nos cuide Y nos proteja De lo bueno De lo malo ¿Qué tal gentita? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Andrea y en Pierre? ¿Cómo le vas a pasar hoy día Miquín? ¿Cómo vas a pasar el día del papi? Con tu papá En casa Solito Con tu mami Pasé de farmer Pasé de farmer Ya me ganó Pasé de farmer Sí Sí, ya me ganó Ah, ya era lanzar el cargado Era lanzar el cargado Sí, ya está Ya me ganó Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Siete No soy padre No soy padre aún Pero si quieres Te adopto A 30 Ah, ya Dale Miquín Adóptame Adóptame Pásame la dirección Para Permirme a vivir allá Problemas y serios Mano Complicadísimo Lo bueno que su tail on flame Se ha ido sin energía Lo más probable que intente hacerme un cambiazo Lo bueno que trevenan aguante un bomba lodo Así que tan mal no estamos Hay que tener cuidado con el cambiazo de todos modos ¿Para? ¿What? No entiendo Miquín No entiendo Explícame esa cuestión Esperemos que caiga con esto Pero es que creo que no voy a poder A ver Uno Llego, llego, llego Dos Pero no va a caer Oh sí No cae Dos Pero malo básicos Aguante un básico todavía Tres Cuatro Cinco Vamos Gigi Buena Festejando su día Ah, vas a festejar con tu día Vas a festejar con tu papá El día del padre Qué chévere Miquín Por cierto Feliz día del padre Miquín Muchas gracias Jean Pierre Pero dónde están las estrellitas Pé Miquín ¿Dónde están las estrellitas Pé Mano? Feliz día del padre Jorge Toma tu mil estrellas Miquín Qué sería, ¿no? No, mentira Gracias, gracias por la buena vibra Gracias por el saludo Miro Por amor Por amor De ayer Por amor Desaparecer Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Que si me hace un cambiazo Y si me hace bait Qué creer Te creo Mano No te creo No te creo Uno Hola Frank López ¿Qué tal Miquín? Saludos Buenos días ¿Qué tal Miquín? ¿Cómo estamos? Igualmente Feliz día del padre Miquín Dos Tres Te creo Mano Qué rico bait Aguantaré un bola sombra Mi dirección es la de tu corazón Miquín Hola Feliz día del padre Feliz día Feliz día del papito Hola este Neira ¿Qué tal Miquín? Saludos Bienvenido Ya Dos Tres Cuatro Era Walren Era Walren Tenía que sacar a Walren Problemas y serios Causa ¿Qué tal Neira? Oh Ayer te he esperado En el stream Del Del otro lado Y nada Mano Ah Me va a farmear Me va a farmear Toda esta cosa Aprende Poder pasado Pajarosado Y no me acuerdo Que más aprende Pero problemas Y serios Ya llegué Hola tío Javier ¿Qué tal Miquín? ¿Qué tal? ¿Qué tal gentita? ¿Cómo estamos todos? Buenos días Bienvenidos Ah ya Buenísima 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 No yo creo que ya me ganó Tiene sus dos escudos Y tiene el cambio Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Claro, claro Sí, sí, sí Ya es un terremoto Sí, ya La win era ahí un cambio Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro A ver, a ver, a ver No, yo creo que ya fue Dios mío Era sacar a Wall La cae Cuatro Cinco Hidro Peno Hidro La reguea No debí haber sacado a Trevenan Es que pensé que había cambiado el rival Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío A ver Uno No No, pero es que con Jiroville no va a caer Salvo que yo tuviese una certena Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Solo para ver cuánto daño le hace Para la próxima ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo le van a pasar ustedes? El día del padre ¿Qué tal Neira? ¿Cómo le pasas tú, Miki? ¿Cómo? ¿Dónde? No, ya está Bueno Si le hacía un cambiazo Quizás, ¿no? Haciendo un cambiazo Quizás No, es que igual estaba complicado Igual estaba complicadísimo No, no, no Igual me ganaba No, así le hacía el cambiazo El terremoto Igual me ganaba La regué cuando entré con Trevenan Debió haber entrado con Walren Ese fue mi error Porque no puedo Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok, ok, ok Ocho Nueve Uno Dos Tres Cuatro Hidro Hidro Dat Sagentita Hola Carlitos ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Miki? ¿Qué tal? Gracias por el saludo Buenos días con todos, gente Gracias a todos los que van llegando Recuerden dejar su reacción Que me apoyan un millón con ello A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya, bueno Jeje ¡Dios mío! Ya Ok, ok Porque puedo Vivir Terremoto a lo que entre A lo que entre Que lo más probable Es que es Q De pez, ¿no? Es obvio Es obvio Vale, vale Le sacó a Swampert ¿Qué le quedará? ¿Qué tendrá? Sacó a Swampert ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? Pero está complicado Y siento que ya es F Vivir Y ahora tendrás que seguir así Cargando tu cruz Por el resto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora tendrás que seguir Cargando tu cruz Por el resto Uno Dos Tres Cuatro Hay que hacerle todo el daño Que se pueda Cuatro Caerá con doble giro Bill, no creo, ¿no? ¿O sí? Con lo básico que le metí Con trena Creo que sí, ¿eh? Cinco Seis Siete A tu alrededor Esa gentita ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo está, Momikin? Lo malo es que se me va a abrir el cambio No tengo onda certera Cargando tu cruz Por el resto de tus días Date Que si no, me va a farmear Stunfish Cual no conviene Ay, ay, ay ¿Y ahora qué hacemos? Si lo deja pasar hay chance Si la escuda ya valimos verdura Ya ¿Cuál es la win acá? Llegar a doble yerme Antes que él llegue a doble Ya Caerá Por el resto de tus días No creo, ¿no, gente? Es que ya tiene doble, ¿eh? No, ya fue ya Pensé que tenía doble Pensé que tenía doble No, ya fue Me falta un básico Claro, ahora Pidí uno más, ¿no? Ya Esto es win condition Esto es win condition Esto es, digo, este Prioridad Prioridad, prioridad Vamos, GG Celebrando full Por la partida triple Por partida triple ¿Cómo así, Carlitos? Cuéntame, Miquín ¿Qué ha pasado? A ver, ¿cuáles son las Las tres celebraciones, Miquín? ¿Cuáles son las tres celebraciones Del día de hoy? ¿Qué tal los demás, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo le van a pasar el día de hoy? ¿Qué tal el día del papito? ¿Qué van a almorzar? ¿Qué van a cocinar? ¿Se han ido de fiesta? ¿Se han ido de parranda? ¿Ya celebraron ayer? Aunque los papás celebran Diario Ah, tres hijos Ah, manja ¿Cuántos años tienes, Miquín? Ah, mira, brother ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos, este ¿Cuántos años tienes tus peques? Bueno, disculpa la pregunta O al menos ¿Cuántos años tienes tú, Miquín? ¿Y cuántos años tiene el mayor, pues? Ah, manja Yo pensé que eras más joven, Miquín Bueno, no tienes foto, pues, ¿no? Ah, 37 Ah, mira, Miquín Yo pensé que eras más joven Que como algunos no ponen fotos de perfil Dije Ah, debe ser jovencita Y Carlitos Ah, mira, qué chévere Hola, Ale Vargas Juega a mi cuenta, Miquín Me hago colaborador Se puede Pero, mira Tienes que Renovar, Miquín Tienes que renovar, este Tres meses O sea, este colaborador Renueva tres meses Y le doy a tu cuenta, Miquín Esa es la win condition Acá en la página Buen cambio La del rival Cambiamos Lo malo que regaló a su Giratina Ah, si tenga poder pasado No sé que Michi tenga Golpe umbrío Ah, ha sido golpe umbrío Date, mano Date Trece Ocho y tres Ah, mira Qué chévere, Miquín Y qué te han preparado Por hoy día Tus peques, Miquín Qué te han preparado Por el día de hoy Algún almuerzo Alguna comida Qué tal, Miquín Te están engriendo Ahí los peques O todavía Bueno, yo Este Mi viejo vive lejos Mi viejita Está en provincia Estamos con mis hermanos Nomás Somos tres varones Cuatro varones Eh, me imagino Que va a venir Su esposa del mayor Va a venir Su esposa del menor Y ya de ahí mañana O más tarde O quizás brinden No sé Pero yo noto Hola, Ronald Qué tal, Miquín Feliz día, Ronald Feliz día Feliz día del papi, Miquín Invítame al almuerzo, Ronald Pásame tu ubicación, Miquín Pásame tu ubicación Para ir a almorzar Ah, loco Cambio seres Ya Ok Loco Cambio seres, mano Loco Cambio seres, mano No No, pero igual cambia todo Bien jugado Claro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Problemas y serios Problemas y serios Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Pues hostias, tío Esto está complicado Nueve Diez Diez Ya, menos cinco Le quedan cinco Hay que tener cuidado Con el cambias Cinco Seis Siete Ocho Nueve 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 Ya, buena Cuatro Cinco Seis 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 Cusco Está de fiesta Y es que vamos a ver Al mejor Pasacalle Ah, mira que chororo Uno Ok Esto era obvio Pemi King Eso era obvio Hola José Hola bro, que tal Saludos Buenos días Bienvenido Y es que Yo te quiero A ti Te quiero Por siempre Junto a mi Porque cuando yo te conocí Me enamoré Completamente De ti Oh Andrea Te quiero Te quiero Andrea Ay, ay, ay Dios mío ¿Qué pasa con el streamer? Ah, mira Eres del Cusco Carlitos Eres del Cusco ¿Cómo Le pongo Carambano? Ah, es Legacy Es Legacy Carambañito El Legacy Tengo miedo Al cambio Carambañito El Legacy Tiene que tener MT De ataque rápido Legacy Si no No se va a poder Mi bro El próximo sábado Ah, el Inti Raimi Si he escuchado eso Es buena Así que por ahí Ale Vargas A este colaborador Miquín Y al tercer mes Que renueva Juego tu cuenta Palabra Miquín Por ahí Para lo que Deseen animarse A volverse Colaboradores De Jorge Luis LC Ok Es por amor De ayer Es por amor De ayer Es por amor De ser Desaparece Alan Lo que no me gusta Que va a farmear Harto Tanto te rebajas Cantas Cantas Ahorita 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 Miquín Vamos De una Hay que lanzar Todo Antes que se le abra El cambio Crack Saludos Hola Benjamin Y buena suerte Poco débil Atrás A Oxstone Si no Demasiado Demasiado débil A Oxstone Demasiado débil Tienes razón Un Oxstone Nos va a dar Pero hasta Para llevar Por ahí Se pueden hacer Cositas Entre los Carambanos Entre los Todos se pueden hacer Cositas Me iba a hacer Cola Pero justo Acaba de salir Un ofertón De un teclado Oh mano Estamos haciendo Stream En Tiz Todos Miquín Ayer Hemos hecho Tiz Todos Segundo Día No nos va Tan mal No En realidad Si nos va Mal Pero la idea Es crecer Pero Está Chévere Está Chévere Gente Así que Por ahí Los que Cambia Yo empiezo Con Chari Wolren Y Swanbird Parece bueno Hola Víctor Puga Mutti Bueno Gracias Miquín Muchas gracias Gracias bro Gracias por la buena vibra Gracias por los buenos deseos Muchas gracias por todo Miquín Te quiero Igual para ti bro Si eres este Papá Feliz día Miquín Feliz día Feliz día a todos gente Feliz día a todos los que son papás Espero que la pasen Super chévere el día de hoy Con sus pequeños en casa Con la familia Feliz día para todos Los quiero Tengo un plan Si lo tumbo Me va a farmear atrás ¿Qué fue ayer en TikTok? Dice Estabas con 39 Me ha ganado Recarga Ronald Recarga Miquín Me han ganado Cuatro partidas He ganado He perdido Tuve cuatro batallas Perdí las cuatro batallas No es que mis rivales Ya tienen un montón de gente Mis rivales ya tienen gente Tienes conocidos Tienen ya Cambio este Yo estoy empezando Estamos nuevos por ahí Estamos nuevecitos por ahí ¿Y cuándo empieza el counter? Lo cambió a Wal No, sí Hay counter Hay counter Está contería el juego Gracias a todos Los que están por aquí Gente Recuerden dejar su Notify Su reacción Por ahí Si le sobran estrellitas Mejor todavía Feliz día del padre Para todos los que son papás Fuerte abrazo A la distancia Los quiero a todos Oh Thank you Cabano González Thank you My friend Muchas gracias Miki Muchas gracias Siento que no debí haber cambiado Tan rápido Problemas y serios Lo bueno que ha sacado Este cargoso De 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 Haxorus Cargoso es ese cosa Lo bueno que lo ha sacado Es un cargoso 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 Y si lo dejo sin escudos Un bola sombra Y me llevo al drifting Ya dependería Que le quede atrás Hay que escudar nomás Muchas gracias Cabano González Se te agradece Mi king Muchas gracias Ok Ay Debí haber lanzado Un puño trueno Algo así No debí haber cambiado Tan rápido Problemas No pero es que Si está bueno Haxorus Ha mejorado bastante Con ese ataque Que le han dado Bueno debería caer Con este Puño trueno Debería caer Con un puño trueno Yo sería Padre Pero lastimosamente Mi chele Le cayó en la Tan bravo Mi king Tan bravo Cositas que pasan Hermano Que no nos proyectamos Nos ha mejorado Harto Por ahí si alguien A Haxorus Pero no me gusta Mi king Muy frágil No sé Yo lo he tratado De usar Pero no me va bien Mi king GG Lo he tratado De usar Pero no me va bien Mi king Como digo Por ahí si alguien Lo combina Chévere Con otro Este Pokés La hace No me gusta A mi en particular Está bueno Está muy bueno Pero Pero no Mi king Vamos con las clásicas Ya está Ya mira Es que eso es lo malo Cuando tú dices Haxorus Una de dos Le guardas Los dos escudos O mejor Nada Haxorus De llevar los dos escudos Si o si Si Siembra En super también Me sacan Haxorus Pero los rivales Le meten dos escudos A Haxorus Y atrás Que Y a los pokés De atrás Que se lo coma El Cuckoo Y los pokés De atrás Que se lo coma El león No necesitan escudos Son inmortales Los pokés De atrás Eso es lo que No me gusta De Haxorus Es muy frágil Muy frágil Pero pega duro Pega duro Baja el ataque Así que Ahí tiene sus Ventajas Y desventajas Aire 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 De amor Vamos gente Tap tap La pantalla Gente Tap tap La pantalla ¿Quién me envía Por ahí un Un león Un tigre No sé Un corazón No sé Alguien que me envíe Por ahí algo bonito ¿Qué fue mano? ¿Estás en Facebook? Un astronauta Un león Una ballena Un gorrito ¿Qué fue mano? ¿Qué estás? Ya que me lancé Su cargado Y le metemos El caramán Ah bueno GG Imagínate que A Raichu Le pongan Chispazo Y puño fuego Interesante Para los plantas ¿No? ¿Qué me lanzó A triturar? Vamos gente Tap tap La pantalla No mentira Reacciones Reaccionen Y compartan Para que más personas Se puedan sumar Al stream Vamos por las 100 reacciones Vamos por las 100 reacciones Ah ya Por si le meto El terremoto Directo Hay chance Está complicado Pero hay chance Es débil Ánfaros ¿Qué tal gentita? ¿Qué tal el día del padre? ¿Cómo lo están pasando? Espero que la pasen chévere Espero que se estén Divirtiendo con mis Manqueadas Espero que la estén Pasando chévere Acá en el stream Espero que la pasen Chévere en casita También Aprovecho con el almuerzo Con las celebraciones Los quiero Ahí está Una ballena Oh no seas hábil Miki Cobra los 100 combates Antes de seguir Para que cobre Ah ya 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 Ok Oh no seas hábil El que se mueve Le encantan No no Borra ese comentario Giro Borra Miki Porfa Borralo Borralo Porfa Giro Borralo Miki Si no te cae Van a ti Me cae Van a mi Y a todos Miki Por más que le hayas Puesto el cero Facebook Está inteligente Miki Aunque no lo crea Su carita Está inteligente Últimamente No sé Qué le ha pasado A su carita Se la sabe Todas Miki Así como mi ex Así como mi ex Se la sabe Todas Miki Vamos gente Tap tap La pantalla Oh no seas habilidoso Fran López Mentira Miki Besa mi lobo Rotaríamos cerca La varía Miki Estamos lejos Estoy acá Estás allá Ah no Muchas gracias Por esas rositas Oh no sean hábiles Eso sentís tos No acá Vamos gente Vamos por las 100 reacciones Vamos por las 100 Que se pueden Vamos por las 100 reacciones Que sí Ah Cabano González Estás por aquí Cabano González Estoy haciendo live Por ti todos Miki Por si te interesa Por ahí Para que puedas pasar también Para conversar Y cosas así Miki Ahí no es tanto Pokémon Ahí solamente es para conversar Hacer hora con la gente Y cosas así Está interesante Quizás no No sé Vamos a ver No voy a hablar No voy a hablar Por demás No me voy a pasar ahí Siempre voy a estar en Facebook Pero vamos a probar suerte De todas maneras De que esté interesante Está interesante Déjame entrar Ah ya Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho En TikTok La gente ve más batallas Pokémon Que hablar No En TikTok Los likes Uno Dos No No Miki Acá es batallas No En Tistos No No pienso usar este No No pienso meter videojuegos En Tistos Ahí solamente es para practicar Platicar Convertir Absolutamente no pienso meter videojuegos Ahí es pura charla Pura plática Pura charla Invita a los de Was Claro Conocernos Esa es la idea Conocernos Platicar Saber del otro Del uno Cambiazo Interesante Recibir Un Bola Sombra Con Greselia Muy Muy Interesante La verdad Muy Interesante El El rival Está jugando Pero Que da miedo Da miedo Su jugada Del rival Ten Todas Ten Todas Ese Rival Ten Todas Déjame Entrar Unos Inusiones Vamos Vamos gente Vamos por esas Cien Reacciones Yo sé Que se puede Que estás Haciendo Señor Rival No entiendo Tus jugadas Dios mío Déjame Ya se rindió Invita Hoy salió La tanque Ah Uy salió La tanque La La clefa No la 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 Clefe Clefe Cliffy La Clofe Clofe Cleifar Eso Se Rival Más Cui Tac Tac La Panta Vamos gente Reacciones Reacciones Vamos por las Siden Reacciones Hola Yunes Selma Que tal Miquin Bueno Miquin Una duda Bueno Yo también Tengo Varias Dudas Pero Yo creo Que esas Son cositas Que no Debemos Hablar Acá Miquin En Privado En Privado Esas Dudas En Privado Más o menos Pidgeot Con Jellicen Y Scrafty Es buen Team Brother Pero Ya está Muy Quemado A que me Refiero A que Ya La Mayoría Lo Usa La Mayoría De Gente Lo Usa La Mayoría De Gente Conoce Ese Equipo Miren Ampharos Le puede Ganar Tranquilamente A Cobaldeon Eso No Sabía Me Refiero A eso Miquin Que Está Muy Quemado O sea Que La Mayor De Gente Ya Lo Conoce Ya Lo Usa Ya Ya Sabe De Ese Equipo Y Como Que No Se Te Complica Se Te Complica Bastante Llevarlo Es Como Que Ya Sabe Bueno Por Ejemplo A mi Me Me Sacan Un Pidgeot Un Jellicen Ya Se Que Le Queda Un Scrafty O Casi Siempre Que Hay Un Pidgeot Hay Un Jellicen Atrás Un Scrafty Un Cobalion Algo Débil Al Tipo Contra Ataque Y Ya Como Que La Gente Te Adivina Pero Igual No Igual Pueden Sacarle Provecho Igual Pueden Sacarle Provecho No Digo Que No Se Puede Usar Que Te Vier Mal Siempre Igual Se Lo Va Poder Sacar Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Básicos Pide Además De Quemado La Gente Está Como Hacerle Counter Uno Ah Claro Claro Si Ya Por eso De ser Un buen Equipo Es Muy Bueno Pero Este Ya Como Que Ya La Gente Ya Se La Sabe Pero Igual Inténtalo Miki Igual Dale Sin Miedo Si Ya Le Gané El Rival GG Para Mi F Para El Rival Te Deseo Depende Pero También Que Tal No Cae Con Este No Si Cae Con Un Giro Bill Ya Está Cae Con Giro Bill No Tiene El Cambio Demoré En Cambiar Así Que Ya Está No Tiene Doble Bomba Yermen Vamos Lanzar De Una Te 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 Ríndete Señor Rival Vamos Gente Tap Digo Reaccionen Reaccionen Gente Reaccionen Vamos Por La 100 Dale Cuando Consigas 100 XL Más Que Me Faltan Para Subirme Al Jeliz Brother Sin XL Mano Yo He Llegado En Ultra Un Montón De Vez Sin XL El Único XL Que Si Me Ayudó Bastante Fue Tailon Flame En Su Momento Pero Ya Tailon Ya No Sirve O Bueno Si Todavía Pero No Está Tanto Este La Costumbre Del Tiz Todo P Giro El Que Está Mejor Que Digo No Usé XL Yo Mi Bro Siempre He Usado El Primer Equipo Que Yo Usé Fue Wallring Tailon Flame Machan Sin XL 8 Leyendas Creo Luego Charizard Trevenant Wallring 5 Leyendas Creo Ahora La temporada Pasada Swamper Wallring Swamper Wallring Y Charizard Igual Hice Algo De 4 Leyendas Como Digo No Es Necesario Claro Que Si Obviamente Bueno Digo Que Quizás Si Te da Un poco De Ventaja O Cosas Así Pero Más Que Nada Lo Que Lo Que Importa Es La Habilidad Bueno La Habilidad Ser Manco No Ser Tan Manco Hoy Se Puede Llegar A Veterano Claro Pemi King Hoy Llegamos A Veterano Claro Que Si Uno Miércoles Jueves Y Viernes Dos Tres Miércoles Jueves Y Viernes Y ahora Que Hacemos Mi primer equipo Que yo Use Fue Totodile Pikachu Kakune Tan Brau Uno Tan Brau Dos Tres Alan Que Hago Toda Toda Trevena Hola Miller Que tal Miquin Saludos Proba Lanzar Nitro Obviamente Es Nitro Va Uno Le faltaría Otro Básico Hablamos De Rey De Roma Se Asoma Tail Ahí Está Miquin Hola Miller Que tal Miquin Gracias por haberme acompañado ayer hasta tarde en el otro lado Muchas gracias Miquin Hola Carlitos Levatano Muchas gracias Gracias por el saludo Gente Unas estrellitas para este humilde servidor Por favor Y tap tap Digo este Reaccionan Reaccionen Y por ahí Si pueden enviar Una rosita Si pueden enviar Este No sé Un Un león Allá Doble fuego Mano Que fue Causa Como es posible Este suceso Doble fuego Que chévere O sea que mi 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 Se lo comía Era bait No Caerá con un carambano Pero atrás trae su escudo No Vámonos Ejuecita Interesante 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 La verdad Tremendo Y eso que no he visto Lo que ha pasado ayer en TikTok No he visto No he visto Ahí si me han dado duro Mano Ahí si me han dado duro Hasta para llevar Posiblemente Hoy no Mañana 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 hacemos Live Por ahí Mañana hacemos Live Por Tizos Lo bueno Que Hay este Hay más Más este Variedad Me refiero a los A los que te ven Pues no Hay chicas Chicos Y este Como que Jalan más gente Jalan más gente Entonces este Para los pulpos Ve para los pulpos Yo no Yo no soy pulpo Yo respeto a mis varones Yo respeto a mis varones La verdad Las recompensas Las recompensas Así que Ya por ahí lo que deseen Mañana Mañana Hoy no Hay rosas También Claro Miquin No tenía escudo Si No Ya me ganó No tenía Escucho O si Como si Miquin Escudo Hoy Hay roscas También Hay roscas También Miquin Como Eso Invitas O que Me invitan Ah bueno Yo también puedo invitar Le bien No tenía Escucho O si No tenía Escucho Como así Miquin Como así Como así Como así Miquin No es que Ya me ganó El rival Con un carambano No lo tumbo Con un carambano No lo tumbaba Y atrás El Crescelia Este Me iba a dar duro Me iba a dar duro El Crescelia Ya tenía un cargado Ya estaba perdida La partida Así como ella Así como ella Ya estaba perdida Miquin Vamos gente Reaccionen Vamos por las 100 Vamos por las 100 Reacciones Ustedes pueden Yo no Ustedes si Yo no puedo Ustedes pueden gente A darle mucho amor Al creador Tac Tac La pantalla Jeje Que hago acá Dios mío Porque tengo miedo Clefam Tac Clefam Es un dolor De En esa liga Resulta conveniente Utilizar Tu mejor compañero Ayuden algo En la master En la master Si Aquí no En la master Si En la master Te daba el bonus De De En master Te da el bonus Ala Aunque ahora En master Si es conveniente Usar este Un mejor amigo Ya que eso Hace que Suba un nivel Un nivel Tu Tu poke En master Aquí Triple agua Puede ser Farmea Hijo Farmea Si quieres Farmear Farmea No me opongo Caerá Con Con Este Puño Trueno No creo No Vamos a guardar A wall Me va a servir De escudo En algún momento Me va a servir Como escudo Estoy seguro Uy que rico Que está Farmeando Mi king Lanza algo Lanza algo Pes hijo Que estás Farmeando No entiendo Lo bueno Que has sacado El counter De tren No No Mi king Primarina No Podría Pero no 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 Yo soy Tan Budo Que cuando Escribo Mal Mi Novia Me Corrige Y cuando Ella se Equivoca Al hablar Ah ya No entiendo No entiendo Miki Pero algo así Ah mira Que chévere Bueno Yo ni siquiera Tengo Novia Así que Mejor no digo Nada Que me pongo A llorar Dos Problemas Y serios Mano Dos Feliz día Papachito Hola Adrián Que tal Miki Muchas gracias Muchas gracias Por ese feliz día Tres Cuatro Cinco Seis Seis ¿Será? ¿Será? Hay que creerle Ya Va uno Dos Tres Cuatro Cuatro Garra 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 A lo mucho Garra Sombra Bill No es Va Uno Dos Tres Cuatro 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 Buenísima Uno Dos Feliz día Papachito A básicos Te lleva No Vamos gente Tap Tap No digo Reaccionen 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 Que me apoyan Bastante Con eso Si escuda No escuda Igual si entra Ya a básicos Me lo llevo Vamos GG Cambiazo Hola jesús Hola jesús ¿Qué tal Miquín ¿Qué tal Cómo estamos Jesús JLC ¿Tú también eres papá Jesús? Todavía no ¿No? O sí Creo que todavía No ¿No? Ese rival Sano Vamos Por eso Haciendo reacciones Gente Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede Vamos que se puede ¿Qué tal Miquín? Saludos Dios mío Uno Dos Cambia Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Será No me dejó cambiar rápido Dios mío Ya Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora Y ahora Siete Ocho Nueve Nueve Esperemos que sea Esperemos que sea Un baiteo Y a ver que sale Buena Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Y no vi que entrar a básico ¿Prioridad? No creo Cinco ¿Prioridad? Prioridad No va a escudar Seis Siete Ocho Nueve Bueno Igual tenemos lead Lo bueno es que hemos volteado lead Ya depende de que le quede atrás Buenísima Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hola Freddy Aurelio ¿Qué tal Mickey? Saludos Bienvenido Seis Un básico más y nos vamos Un básico más y nos vamos Siete Dios mío Olivia Buen día Hola Freddy Aurelia Aurelis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya está bien Una pequeña chance Mínima Mínima chance Mínima chance Lo malo que acá va a farmear todo Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Prioridad ¿Ya? Prioridad Buena 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 Bueno yo sentí que es prioridad ¿Ya? Buena ¿Qué tal? Freddy Aurelio Sánchez Muchas gracias Mínima chance Feliz día del papá Si lo eres Mínima chance Feliz día del papá Para todos los que son papás Y para los que son mamás Igual feliz día Para los que son Madre y padres ¿No? Lo malo acá es que si me entra el hidrocañón Creo que ya con un bomba lodo Me tumba el El coso de atraso Ese Swampert Traía un básico Aguantaré el bomba lodo No creo ¿No gente? Aguantaré el bomba lodo Esto ha sido prioridad Su mecha aún No va a caer Pero si entra básico Me lo llevo Ya Vale lo bueno que ya le quité el escudo Tengo el carambano atrás Hola Ese Swampert Ah Traía un básico Dale Ah si lo aguanta Puedo quedarme y hacerle daño básico Pero Vamos a asegurar Vamos a asegurar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Vámonos GG Estamos con todo Vamos por esas 100 reacciones Tap tap la pantalla Por ahí si pueden enviar una ballena, un león Un astronauta Dios mío Nace estrellita Un cariño para su creador Para su streamer 1, 2, 3 4, 5 5 Estamos a 50 De ser ace Vamos que se puede 2, 3, 4 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9 9 Chetos Jueves, viernes Problemas y serios Problemas y serios 10 Problemas y serios Mano Que escudar nomás Ya 1, 2, 3 4 5 6 6 6 Alan Yo creo que es F No llega No llega 7 Hay que intentar el terremoto Ah ya bueno Era carambano nomás Ya date ¿Dónde estás Maldito? Ya me subirás a Leyenda Es que tú cancelas La suscripción JesúsJLS La idea Es que cuando tú te vuelves colaborador No canceles Miquín Esa es la idea Miquín Yo sé Yo sé Que es tan mal Que no debería ser así Pero Oh no sea soberio Pecausa Mira ¿Qué tendrá? Ojalá que tenga Este Encanto ¿Ya? 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 Oh que buen cambio No te creo Mano No Esto no puede ser Posible Te yapeo 10 Céntimos Y me llevas a Leyenda No creo Pero igual Ayuda mucho Ayuda Ayuda mucho Miquín Para Para este Para 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 el almuerzo Miquín Del día del Padre 1 2 No ya me ganó Era empatarle Prioridad A ese Nytles Un básico Más metida Empataba Prioridad Y por ahí Había una pequeña chance No me ganó Si ya está Va a ganó Si le empataba Prioridad Pero es que Claro Guardaba el escudo Pues no Ahorraba el escudo Por ahí Pude haber habido Una pequeña Este Win condition Hola 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 Vinicio Que tal Que tal Saludos Bienvenido Que tal Miquín Vamos Gente Por ahí Algunas estrellitas Por ahí Algún crack Algún crack Que ya me estoy poniendo Trite 1 1 2 3 4 5 6 7 7 Lo bueno Que acá está El counter De Trevenant 2 3 4 5 Tiene Que tal Vinicio Como estamos Miquín Bienvenido Buenos días 1 2 3 4 Miércoles 4 Acuacola 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 Feliz día El papito De Diego Ay 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 Feliz día Por el papito De Diego Miquín Onda Diego Onda Acuacola Buena Lo malo Es que va a farmear Con 1 2 3 4 5 6 7 Ala Me echan Dios mío Vale vale Lo bueno Tanqueo todo lo que lanza Excepto puño dinámico Que si pega durísimo 8 Muchas gracias Por esas estrellotas Gente Muchas gracias Vinny Dieguito Muchas gracias A que hora me lo darás A Bro A que hora me Me darás Soy varón Miquín No se puede Más adelante Cuando haga el cambio De sexo No Dios mío Ya valimos verdura Ya valimos verdura Win condition Tengo un plan Hay que meter Doble puño Y no vamos Ya no importa No pasa nada Debería aguantar El básico Como para lanzar El siguiente Trueno Y ya no vamos Si quita escudo Hay chance Porque con un Germen Ya me lo llevo Esto Malo básicos Y un Germen Incluso llego Al bola sombra Ahora depende Que trae atrás Depende Que trae atrás Claro Un bola sombra Un bola sombra Si trae puño hielo Atrás Ya valimos Hasta que puede ser Ácida Y un puño hielo Y me tumba Obvio Bueno Vamos a Uno Dos Tres Cuatro Cinco Llegará Porque tenía Energía Bastante Incluso creo Que con escaldar Ya me tumba Si es dinámico Lo aguanto Si es escaldar Creo que si Si es hielo Si ya me tumba No ya está Buenísima Bien jugada Por el Buenísima Buenísima Excelente Excelente Jugada Allá Del PvP Vamos a ver Miquin Vamos a ver Vamos a ver Están haciendo Un pequeño almuerzo Acá Lo bueno Que estamos avanzando Miquin Todo con calma Tranquilos Pero con calma Porque si le damos Así a lo desesperado Me conterean Bajamos los puntos Lo bueno Que estamos subiendo De a pocos Lento Pero seguro Son 90 días Que tenemos Bueno Ya pasó un mes ¿No? Ya se va el mes Pero vamos a darle De que llegamos Llegamos A la meta Sigue así Tres Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Allá A ver A ver Son las 11 y 24 Lo que pasa Que están cocinando Por acá Son 11 y 24 A ver Lo que pasa Que como ya no hay Mucho apoyo Por acá Miquin Estoy pensando Irme a Kik En todo caso Streamaría por ahí Con tu cuenta Déjame ver Miquin Te confirmo Te confirmo El privado Miquin Porque como ya no hay Mucho apoyo Por acá Mucho Hater Muchas personas Que me reportan Que me hackean Que me banean Ya De repente Lo continuamos En la otra plataforma En TikTok No en Kik Claro Miquin De repente Por ahí Si no va bien Ya que por acá Solamente Hemos recibido Este Hemos recibido Hey Miquin Gracias por esa 100 Fran López Muchas gracias Miquin Vamos a ver De repente Nos vamos por la otra Plataforma Más ratito Y ahí le damos Con la Con la San Fernando Con tu cuenta Hay que ganar Lid Hay que ganar Lid Dale Miquin Dale Dale Muchas gracias Fran López Por esta 100 Estrellitas Miros Te agradece Un millón Ah Llegó No te creo Aguántalo Warren No La Clefa Está Pero Que da miedo La Clefa Está Que da miedo Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Problemas Y serios Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis A ver No creo Que caiga Con un Bola Sombra Es un Tanque Ese Mi win Condition Acá es Farmear Un Yermen Y un Bola Sombra Es la win Que tenga Porque ya Tiene Cargado Y dudo Que caiga Con un Bola Sombra La verdad Pero vamos A intentarlo Vamos A intentarlo A ver Si cae Si le hubiese Conectado Al menos Un Puño De Trueno Si Creo No No cae Es un Tanque Esa Cosa GG Para el Rival GG Para el Rival Vamos Gente Reaccionen Regálenme Un Like Vamos Por eso Cien Reacciones O en Todo Caso Haber Lanzado No Pues Que el Brother Ya me había lanzado Cargado El Bro Ya me había lanzado Cargado Ya bueno No está tan mal Ni tan bien Ahí vamos Para Para haber llegado Con un equipo Súper Random Súper Súper Random Que la verdad Nunca pensé Usar ese Equipo Y no está Bien calibrado El equipo No nos ha ido Tan mal Que digamos De quien Falta subir A Ace De quien Falta A la De Cesar Pero ahí Tenía Que quitar Pokés Al Cesar Gómez Está por Aquí Miquín Mi Bro Ahí está Para Seguirte En el Morado Dale Miquín Este A ver Con que cuenta Le damos La de Portugal También Ya está En 2200 2250 Está la de Portugal La de Feliz día Mano Feliz día Johnny Champa Feliz día Miquín Feliz día La de Johnny Champa También La de Cesar Falta subir Vamos con la De Cesar La de Cesar Tampoco No llega A Ace Si Si Vamos con la De Cesar La de él También Falta Llegar A Ace Vamos con la De Cesar Hola Bro Hola Alexander Valdivieso Que tal Mi bro Saludos Bienvenido Voy a demorar Ya gente Voy a No voy a Poder Directo Voy a Seguir Dieguito Dieguito Si Johnny También Johnny También Papito Diego Dale Nomás A tu Cuenta En la Noche Vamos a Darle A tu Cuenta Ahorita Ya no Creo Quiero Llegar A Ace Todas Las Cuentas De una Vez De ahí Ya nos Vamos Con Todo Por Río Con Dale La De Van 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 No Creo Que es Y Aquí Es Este Alejandro Alejandro No 1 Así Creo Creo A veces no es al revés no está bien está bien si ya me acordé si estoy seguro que si es así no pero acá no debía haber abierto esta cuenta alguien tiene un dile por ahí alguien tiene un dile chero miro no hay problema lo dejo libre por el de mi quinta tate en la noche le damos en la noche más calmado más tranquilo miki pero no debía haber abierto aquí en la como hago como tengo que cerrar caballero lo bueno que ya me acordé ya como se abre ya sé ya vamos a tener el otro teléfono para abrir ahí pues si no como me voy a pasar los poques si no no voy a poder pasarme nada corazón arreglado me voy a ver aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay mi corazón como me duele como duele el corazón por el día del padre yo seré leyenda mío leaks ya quisiera peoples my king tengo un millón pasé seis este regresa a mi band No, ni siquiera viene acá, Manuel. ¿Qué será? Ni siquiera viene acá, Miki. La verdad no tengo idea de qué es de Vanessa. A mí también me gustaría saber qué ha pasado con ella. Pero yo pensé que iba a tu directo, Miki. Yo pensé que iba a tu stream. Porque ella no viene. Cómo duele el corazón. Cómo duele el corazón. Ya te dejó, ya me dejó. No viene. Más hijos tendrás hoy. ¿Quién? Por el día del padre. Yo seré leyenda. ¿Quién? Cómo nos duele con la paliza. De ayer nos han dado duro Johnny Champón. Yo sé qué ha pasado con ella. ¿Qué ha pasado, Miki? Gente, estoy haciendo live en Tistosa. Los que quieran pasarse por ahí. TikTok. Así me encuentran. Ese es el usuario. Estamos haciendo live. Está chévere, divertido. Ahí no es para Pepe. Ahí solamente es para... Solo es para conversar, dialogar con la gente. No es videojuegos. No es gaming. No es gaming. A ver, esto vamos a pasar, ¿eh? Esto. César. Y va caminando con el... Usa Yape. Claro, pero Miki. No, no usa Miki. No se puede. Bro, un millón de polvos. Diez soles. Fácil. Ahí está, gente. Promoción. Promoción. Un millón de polvos a diez lucas, ¿ah? Un millón de polvos a diez lucas, gentita. Promoción, promoción. Para lo que deseen. Con las aguas rotas. Amor, apareciste. ¡Ay, amor! Vamos, gente. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Diez lucas. ¡Ay, ya! Oye, Siri, activa la localización. No eres memorial del dolor hasta la muerte. En un mundo de ilusión yo estaba, yo estaba. Vivía, Simen, pero llegaste tú. ¡Ay, amor! Tú eres mi religión. Tú eres mi luz, mi sol. Abre el corazón. Abre el corazón. Viviré siempre a tu lado. No, 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 no. Yo quiero poner un millón de polvos contigo. No, yo soy varón, mi kin. Solo diré que Vanessa no ha estado muy bien. ¡Ah, ya! Bueno, yo no tengo comunicación con ella, mi kin. Ella siempre ha sido tu seguidora. Yo, así como cuando voy a tu directo, molesto a Pris, molesto a todos. Como digo, no tengo comunicación con todos tus seguidores. Solo cuando voy a tu stream, que lo molesto para hacer chacota, pues, ¿no? Así que ahí sí es tu seguidora, mi kin. Es tu persona de confianza. Espero que estés ahí pendiente de ella. Espero que le brindes algún apoyo, mi kin. Así como ella te brinda su apoyo. Ahí puedes mandarle por Paypal, por Western. Y esperemos que se mejore, pues, ¿no? Como digo, acá solo habrá venido un par de veces. Por ahí no. Hermano, hoy aparece Squirtulo. Es otro día. La verdad. ¿Alguien sabe, gente? ¿Alguien que confirme? Sería... Apaga el stream. Siri, apaga el stream. ¿Alguien sabe, gente, cuándo es el CD de Squirtulo? No es hoy, ¿no? ¿O sí? Viviré siempre a tu lado. ¿Cuándo es, gente? El este... ¿Cuándo es este...? Ah, en julio. Ah, ya, ya. Ok, en julio. No, no. Código, código, código. ¿Qué estoy haciendo? En julio. No. ¿Y dónde pongo mi código? Aquí, pues. Ahí, claro. Ahí pongo el código. No, este es de Jonathan. Jonathan. Esto no es el mío. No, este no es la otra cuenta. Este es de la de Jonathan. Este es la de Jonathan. Ya, de ahí le pregunto. Ay, me he equivocado. Me he equivocado. Este no es la de... Magistack. Ya, ok, ok. Ahí le digo a Jonathan. Ahí le... Ahí le escribo, ahí le escribo. Equivocado. Ahí le digo, me he equivocado. La cuenta que tengo que pasar es la de... Es la de... Magistack. Ah, el 6 de julio todavía. 6 de julio. Mi crack. Pregunta seria. Estoy fierro a la... No, me voy a encuéntame. ¿Cómo estás pasando el día del padre? Johnny Chamba. ¿Cómo estás pasando el día del padre, mi chico? Cuéntame. ¿Qué te han cocinado el día de hoy? ¿Qué te han cocinado? Oh. Sigue lloviendo el corazón. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están pasando hoy día? ¿Qué les han cocinado en casa? Descansando, mi crack. Ah, no vas a salir, mi king. No te vas a ir a pasear, a... No sé, a tonear, algo así. Bueno, no está tan mal. Sí, no está tan mal. A nada. No está tan mal. No está tan mal. No está tan mal. Ahí está Oye Siri, desactiva la localización No, ayer ya me tomé Ah, de razón te quedaste hasta la tarde O sea que ayer estabas tomando En lo que estábamos conversando, Soberio Vuelve corazón Vuelve a mi lado Corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Yo soy el papá De un chivolo llamado Jorge Luis JTLC Oye Propina Pemano, al menos unas estrellitas Así está ya Todo Soberio Vida mía Y que no me vuelvan No Ni en sueños No, Dios mío, es cierto ¿Qué estoy haciendo? Ay, qué cólera, qué cólera Tengo que pasar un duklet Ahora tengo que pasar el duklet Oye Siri, activa la localización Tengo que pasar el duklet Por todas Más Tomé cuando nos dieron la paliza Ah, estabas tomando ayer De razón te has quedado hasta la tarde Pero yo decía Qué raro Decía ¿Cómo es posible este suceso? Decía Que Johnny Champa esté acá hasta la tarde Bro, ¿puedo dejar mi código de entrenador? Si me quieren Claro, este Juanpi Claro, Miquini Claro, claro Siciliano Torres Chévere tu apellido Siciliano Sicilia Eres de Italia, Miquini O descendientes Este Digo Algo así pues, ¿no? De italianos Sigue la página, Miquini El único requisito Sigue la página Por si no me sigues todavía Qué chévere Nombre, ¿eh? De Italia Ah, eres Vives en Italia Ah, mira Qué chévere, Miquini Qué chévere, ¿no? No Nos agarró con el Lomba Nos dieron duro Nos dieron duro ayer Johnny Champa Normal, mi bro Deja tu código Para que la gente te pueda agregar Chao, Duclet Tuvimos buenas batallas Tuvimos buenas batallas Es el único Duclet Que tengo en mi cuenta Tuvimos buenas batallas Duclet Vas a estar mejor En la otra cuenta Que en mi cuenta Te voy a extrañar Me duele Me quema Me arde Mi único Duclet En mi cuenta Pero yo sé Que vas a estar Y sale con suerte Y sale con suerte Y se pasa Yo sé Que vas a estar mejor En otras manos, Miquini Muchas gracias Por seguirme Juanpi Siciliano Muchas gracias, Miquini Bienvenido Ahí, normal Deja tu código, Miquini Deja tu código Para que la gente te agregue Ya, bueno No salió tan mal No salió tan mal El único Duclet Que tenía En mi cuenta Oye Siri Desactiva La localización Ya, vamos Me duele Me quema Me arde Me lastima Pero vamos 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 que todo es Por algo bueno Todo es por algo bueno Acoso Yerbalazo Por pasado Está bueno Rayando el sol No, pero Chinchou No hay Chinchou Chinchou Esta pena Me quema Bueno Bueno Vamos Conseguimos Ahorita Hasta que no No puedo respirar Dos días Ya, mando Ay, ay Se me complica Respirar Bueno, vamos Conseguimos uno De la cosa Nostra Mi crack Con ello Lo demás Duro Pucha La rompemos En tistos Mis abuelos Son de Italia Yo soy de Colombia Ah Claro Porque siciliana Viene de Sicilia Pues De un país De allá De Italia Que chévere Mi quín Saludo Para Colombia Mi quín ¿Cuántos años Tienes mi bro? ¿Eres papá? Todavía no Si lo eres Feliz día Si no lo eres Todavía Esperemos que ya pronto Así todavía No, no Primero Trabajen Estudien Tengan una casa Un carro Y de ahí ya Simió el éxito Rayando el sol Oeo Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Y no aguanto Me duele Tanto estar así Rayando el sol Y ahora si vamos Con todo Menos miedo Es el padrino Mi crack Tengo 24 Ah, tiene dos niños Ya Qué chévere Qué chévere Feliz día Miró No sé si allá Es hoy Yo soy de Perú Saludos desde Perú Acá en Perú Es el día de hoy El día del padre Y nada Y nada Pues si es por allá Igual Un feliz día Mi King Espero que le estés pasando Súper chévere Al lado de las Bendis Hasta que Kingler Es un dolor de cabezón Digo, digo Digo, esa cosa Digo, esa cosa Ese Pokémon Pega duro Ese básico Rayando Uno Cambiamos Dos Chespin Ya Vale GG Chau chau Rival Chau chau Sigue por acá Dieguito Javier Sigue por acá Confirma Diego Javier Sigue por acá Mi King No, Ultra No Acá no hay para ult Vamos a dar Mucho love Con este team Gracias bro Muchas gracias Mi King Igual gracias a ti Gracias por haberte pasado Por acá Gracias por seguir la página Vamos con Todo menos miedo Vamos por el Ace Vale Buen lead Vamos a ver Qué hace Se queda Jejeje Bueno Punto bajo Es pues Rango bajo Lo bueno ya Que esta es la última cuenta Que falta subir a Ace También falta la de Iván Pero vamos a ver Todavía estoy tanteando Qué cuentas voy a jugar Esta temporada Todavía no he sacado La lista de cuentas Que voy a jugar Mi crack ¿Cuándo me das el Chinese? Jamás mano Jamás Yo soy varón Y voy a morir varón Mi King Soy varón Y voy a morir varón Mi King Tracosita Con Tracosita La copa chica Este equipo Ayudó bastante La temporada pasada ¿No nos dio leyenda O sí? Sí, sí me dio leyenda En la cuenta de Claro En una cuenta Me dio leyenda Este equipo Pero nos dio bastantes Rangos expertos Y bastantes puntos O sea que tan mal No nos fue Y como duele Dios mío Contercito Contercito Dios mío Date Así no decías Ayer Mi crack Soy varón Mi King Soy varón Vos morí varón Mi King Soy varón Y vos morí varón Mi King Rallando El sol Busteate Ay que rico Que riquito Dale con tope Hijo Hola Ryan Que tal Mi King Saludos Ryan Esta temporada Le doy Mi King A tu cuenta Confirma Ya te toca Ya Mi King Esta temporada Le doy Mi King Confirma Y eso no aguanta No Mi King Yo soy varón Yo soy varón Confirma Ryan Esta temporada Le doy tu cuenta Mi King Depende de ti Tú dime ya Tú dame la orden Y empezamos Mi King ¿Cuál era su lead? Alilepe ¿No? Vamos con esto Mira corazón Excelente Me hace daño Y eso No se gasta Me confirma Ryan Por Famiguin Por aquí Por flip Ya depende de ti Mira Cambiazo Nos hace daño Uy que rico GG GG Buen cambio Pero El verdadero amor Perdona No resona Dale bro Cuando quieras ¿En qué rango Estás ya Mi King? ¿Qué rango Ya estás Este Ryan? ¿Qué nivel Ya está Mi bro? Confirma El error es algo ¿Hasta qué nivel Ya has llegado Mi King Ya ríndete Señor rival Te gané Ya La noche empieza a De sueños rotos Y el dolor Se rindió Se rindió Mira corazón Es el año Se levanta como pompas De jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela No te olvido Aunque me arranque el corazón Hay el rencor Que nos envenena Hola señor Hola Ronald García Báteres ¿Qué tal Mi King? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días ¿Eres papá Ronald García? ¿Eres papá Mi King? Si lo eres Feliz día Acá en Perú Es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Hoy es el día Del papá ¿Qué tal Mi King? Si También Mi King También También Solo que No vivo con mi peque Su mamá Vivo aparte Ya Temas personales Pero igual Este Igual Ahí estamos Ahí estamos Igual ahí estamos Triste ¿No? Triste Bueno Bueno Yo cometí muchos errores En la vida Que Ameritan Ameritan Que esté así Pero nada Pero nada Mi King A seguir Pa'lante Igual es mi hija Y siempre lo va a hacer Y siempre va a estar ahí Conmigo Siempre No necesariamente Hoy Si me gustaría Pero Para eso lo tengo Ustedes Igual los tengo Ustedes Igual los tengo Ustedes Claro Pi Señor Si los tengo Ustedes Yo jamás Lloré Yo era muy Feliz Yo vivía Con él Hasta Que Te Conocí Vi la vida Con Dolor No te miento Fui Feliz En serio Mi crack Estoy Fierro Hola señor Feliz día A ti Muchas gracias Mi King Que no te Debí amar Feliz día A ti Gracias Arturo Miranda Miranda Que eres Que eres El papá De Que Ahorita 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 Lo leo Ahorita Lo leo Completo O no sea Trolero Causa No sea Trolero Causa Comió Así Todo bandido Feliz día A ti Que eres El papá De De Los mangos Triste tu caso No No es triste Mi King Triste sería Si no los tuviese Ustedes Mi King Ahí si estaría Triste 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 Feliz Porque los tengo Ustedes Al menos Tú también Eres papá Arturo Miranda Tú también Eres papá Mi King Yo era No llego No llego No llego Yo vivía Con él Hasta que Te conocí Vi la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque Con Poco amor Y muy tarde Comprendí Que no Te debí Amar Porque ahora Pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que Te conocí Ey Ey Johnny ¿Cuándo bailamos Mi King? ¿Cuándo vamos a bailar Johnny Chamba? Una Un merengue Así más o menos Ese tema Ese tema Te tomo de la cintura Tú me tomas de la mano Mi King Y nos ponemos a bailar Ey 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 Una vueltita Una vueltita Luego te tiras Para atrás Te tiras para atrás Y yo te agarro de tu cintura Para que no te caigas Y te vuelvo a levantar Dios mío Triste Si viera En toque Ah, no eres papá Dos Tres Allá Buena Buenísima Buenísima No me la esperaba No lo vi venir No lo vi venir Buenísima Uno Dos Tres Cuatro ¿Qué fue de mano? Me has hecho un cambiazo ¿Por qué escudas? Literal Me he hecho un cambiazo Uno Dos Tres Cuatro Uy, qué rico Hola Miguelito Sara del Marín ¿Qué tal bro? Saludos Ahorita Leo Ahorita Leo Ahorita Leo Ahorita Leo Amor 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 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Amor Amor Feliz día a todos los papás Igualmente para ti Tú no eres papá todavía, ¿no? Este Miguelito O sí ¿Eres ya o todavía? Bueno Uy 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 Esto se pone peligroso Bueno Que entre Si es pájaro usado Aguanta uno Date Jorge Ya está activo El caramelo El caramelo De polvo Diez Ahorita 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 Ya gente Ahí está Jorge Ya está activo El farmeo de polvos Diez millones Diez soles Por un millón De polvos El servicio Es al token Nomás Ah, ya la aprendiste Ya, qué chévere Ya gente Ahí está Lo que quieran Farmeo de polvos estelares Diez soles Gentita Diez luquitas Un millón de polvos Diez luquitas Ya gentita Aprovechen Aprovechen Que así nomás No se pone Regalón El El dieguito Ya ríndete Señor rival Por favor ¿Qué crees? Que no voy a escudar ¿Crees que tengo escudos Por gusto? Aunque a veces Si hago eso Me paso eso A ver Amor, amor, amor Quiero que me vuelvas a mirar Me voy a cargar un poquito A ver si lo promocionas Pero datepe, mi King El pack El pack Este dieguito De un millón De dos millones De tres De cinco Hasta cuánto es el mínimo El máximo No tengo hijos aún Pero tengo una sobrinita Que me llama siempre papá Hasta allá me saludo Ah, mira Qué chévere Qué chévere, mi King Qué chévere Pregunta seria Es presencial El polvorín Mi crack No Somos varones No se puede Somos varones Por favor Por favor Hoy día somos papás Hoy día tenemos que comportarnos Como machos alfa Como espartanos Guerreros Mi King Ra, ra, ra Mi King Ra Cierra la verga Mi King Cierra la verga Claro Mi King Hoy somos varones Ya gente Pregunta seria Hemos llegado a Hemos llegado a A este A cien reacciones Pregunta seria por ahí Habremos llegado a cien reacciones Gentita Por ahí alguien que confirme Pero fuera de broma No se siente Ah, no se siente el apoyo No se siente Todo soberio Ahora No, este ranking 1 Que hago Mi sobrina Ya va a cumplir 13 añitos En julio Y siempre jugamos Ah, mira Que chévere, mano Que chévere Que le guste La cultura del Pokémon GO Que chévere Mi King Que chévere Tengo un plan Tengo un plan Usa mi rango Uno Hala Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Hala Me chan Que es esa cosa Dios mío Y que aprende Gente de verdad Pero fuera de broma Ya habremos llegado a Uno Dos Tres Habremos llegado a Cien reacciones Cuatro Cinco Seis Siete Vamos GG Habremos llegado a A Cien reacciones No creo, ¿no? Con fe Doble planta Está bueno Mi sobrinita Tiene Una cuenta En treinta y siete Y yo tengo dos cuentas En treinta y ocho Y mi cuenta principal A doscientos mil De Experiencia Para Ah, mira Qué chévere Mi King Has avanzado bastante Han avanzado bastante Qué chévere, ¿verdad? Qué chévere Que jueguen Pokémon Tan temprano Estás Con el Ja, ja, ja Ya reaccioné Ya reaccioné de cien veces Pero solo con todo Un Usas TikTok Ronald García Usa TikTok Mano Estoy haciendo stream Por ahí Pero para conversar Nomás No videojuegos Sino así para hacer Dialogar Charlar Ahí sí puede reaccionar Mil veces Y cada que reacciones Lo cuenta Si reaccionas Un millón de veces Lo cuenta Así que Avisa si tiene Mi King Por ahí Somosa Ese es agua, ¿no? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero esta cosa Prende rayo Yelon Y pega duro Buen bait Dos Tres Cuatro Cuatro Buen bait Buen bait Cinco Seis Siete Siete Vende rosas Buenísima Rakata Katakata 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 Chokutukat Chukutukta No sé si yo Le gane Prioridad Ya no quiero Mi crack Nos vemos Somos varones Pemikin Yatusa Batería seria Cambia Hijo Si no Vamos a perder 4 5 6 7 Peño ni champa Macho, Miki, macho, macho Espartanos Support, Miki No te vayas Quédate No me dejes No me abandones Quédate a mi lado Por favor Bueno, hay chance Está complicado, sí, pero hay chance Ahora más que nunca Te llevaré 30 rosas Vamos, Docle, tú eres el crack Miki, tú eres el crack, tú eres el dios Llevo Chicorita, Chincho y Slow O Oscuro Este equipo, Miranda Este equipo, este Ah, eres legal, Miki, qué chévere Este equipo me dio un leyenda La temporada pasada, un leyenda Tres expertos Cuatro, cuatro cuentas Experto, un leyenda Y Muchos puntos, ¿eh? El que estoy usando ahorita Morir de amor Te amo, Johnny Champa No te vayas, mano No te vayas Por favor No hemos llegado a 100 No hemos llegado a 100 reacciones Hemos ganado todo, ¿no? Otra cosita, ¿eh? Al tiempo Turururu 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 Otra cosita Ya estamos Ya estamos, ya Ya estamos, ya Morir de amor Es fácil El silencio Sin tu ver A tiempo Morir de amor Vamos con un tema Uno No, este sí es counter Este sí es counter Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Alan ¿Qué hago acá? Counter Cuatro Que básicos no le hace nada Cinco Seis Siete Nueve Con básicos no le hago nada Que creo que si me gusteo Puede haber una pequeña chance De voltear lead Si me gusteo Creo, creo No A tiempo Morir El plan No, está difícil, ¿eh? Está difícil Causa Está difícil No tengo ese Lille En mi cuenta Está difícil Sí Está difícil conseguir el Lille Está difícil, mi king Está difícil Está muy difícil No todos tienen Cambia, hijo Cambia, cambia Depende que le quede atrás, bro Ya valimos Verdura No Hard counter Sí Hard counter Hasta que nos dieron duro Como ayer Nos acaban de dar durísimo Como ayer Yo tengo Lille Oscuro Shiny Ala, tan bravo Mi king Pero el Oscuro Es muy frágil Yo ya dejé de usar Pokés oscuros Porque son muy frágiles O sea Antes usaba El Poké oscuro Que más he usado Ha sido este No, no, no Dos Tres Ya le regué Cuatro Cinco Seis Era este Duklet Era Duklet Ya la manqué Tenía que meter a Duklet A la fuerza Ya estás acostumbrada Mi crack Tenía que meter a Duklet A la fuerza Uno Dos Dos Acá es Duklet Ahí el cambio es Duklet Ay, Dios mío Le queda Binazor Queda Binazor Tres Cuatro Cinco Uy, qué rico Qué rico, qué rico Qué rico Qué rico Le queda Binazor Bueno Que normalmente Me escudan todo Normalmente me escudan todo Cuando Cuando utilizo a Cuando meto a Lilep Me sacan a Digo, me escudan todo Y atrás le queda un Binazor Y ya va Liberture Binazor Ibizur Bulbasaur Charbusur Ese coso El único Pokémon oscuro Que he usado duro Ha sido este Swampert Después no me gustan tanto Los Pokés oscuros Es que son muy frágiles Eso es lo que no me gusta No puedo cambiar Tengo que quedarme Nomás A menos que Ya Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Bomba Lodo De siete Uno Dos 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 Y el mío Tampoco Miquin Tampoco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya GG No Miquin Ya no uso Lo oscuro Oh Nunca he usado Nunca he usado Lo oscuro Soberio Que me estarás queriendo decir Soy varón Miquin Soy varón Soy varón 100% Barrón Marrón También Pero varón Ya Gentita hermosa En vista de que No hemos subido en estrellitas No hemos subido en reacciones No hemos subido en compartidas Y la gente está de soberio Así está ya Ah mentira Ya es hora de cerrar el stream Gente Muchas gracias a todos por haberse pasado por aquí Agradecido eternamente con cada uno de ustedes Es todo por el momento Igual luego seguimos Voy a ver En la noche de repente prendo En la noche de repente prendo Déjenles confirmo No estoy seguro Ah ya Ah ya Ok Le queda dos Ya esto ya me la sella Esto ya me la sella Esto ya me la sella Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Esa ya me la sella Hoy si hemos llegado a cincuenta Si hemos llegado a cincuenta Dios mío Muchas gracias gente Gracias por esas reacciones Se les agradece un montón Esa ya me la sella Te baitean con burbuja Y después te lanzan el rayo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Depende que le quede atrás Pero Duclet 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 Cinco Es shadow Uy que rico Seis Siete Ocho Nueve Que rico A que le esta guardando escudos El rival Que ya estas de eso Doberio No No hay lies Gente No hay lies No hay lies No hay lies No hay lies No hay estrellitas No hay lies No hay apoyo Miquin al creador No hay apoyo al creador Miquin No 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 Gracias Gracias Por eso Por eso El extensible Es en la otra plataforma Miquin Para ustedes Para los que siempre están apoyando El extensible va en la otra plataforma Miquin Ahí solo van los colaboradores Aunque igual este Por ahí si estas Ronald García Báteres Me escribes al privado Déjame tu vas Miquin Déjame tu vas Para Mandarte el link De las páginas Donde hago este stream De la página Donde hago stream Este aparte Personalizado Para donadores Y colaboradores Estaría genial Que me dejes tu vas Miquin Estaría super chévere Que ya estas de eso No Miquin Como crees Como crees Yo jamás Miquin No Alon Casi Dios mío Como es posible Este suceso No me lo esperaban No me esperaba Ese Voltion Yo llevo Chinchou Cotone Es Lugma Chinchou Cotone Es Lugma Si esta bueno Cotone Solo debes tener cuidado Con un planta De Lita Vinazor De Lita Va a dar problemas Pero si esta bueno Si esta bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Algo me dice Que escude Pero no Y cuando me lo das Miquin Jamás Miquin Jamás Yo soy varón Sé que a veces no parece Pero Soy varón Miquin Litleon Me quedo Pero no Cambio Doble burbuja Y cambiamos Ah Tiene Nitro No no Me quedo Me quedo Si cambio Voy a Encerrar a Lile Con esa cosa Mejor me quedo Dos Vale Dos Problemas y serios Tres Cuatro Cinco Seis Siete Problemas y serios Problemas y serios Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya date Complicado Maravilla de la vida Uno Dos Tres Cuatro La maravilla de la vida Cinco Yo creo que ya Tengo que escudar No No Todavía no Todavía no Hay que lanzarla de una Porque me hace el cambio Y ya valía Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No ya valimos Ya valimos Ocho Debí haber escudado Son las noches Obviamente Ahí La manqué Estaba ganada Estaba ganada La manqué La manqué Ya pues si es rayo F Si es burbuja Puede ser Esta parte Esta parte De ti No me hagas Ok Una pequeña chance Si cae con esto Puede ser Si no Igual los parmeo Pues no Ok Ok Tengo dos veces Bajado El ataque Y porque Voy a querer A uno Son las noches Quiero recordar Esta parte De mi Que no tiene Remedio Te pido Corazón Esta parte De ti Que no tiene Remedio Ay te pido Corazón Ay te pido Corazón Ay te pido Por todo Tu no Lo hace Sin más Ay Dios mío Que aboca Directo Ya Y metemos A Docklet Metemos A Docklet Que no tiene Remedio Eres mi Adoración Tenemos a Docklet Que no tiene Remedio Por favor Esa parte Quiero yo Mi crack No No se puede No se puede Algún día Pero por ahora No Que puedo Farmearlo Si Mejor Hay que farmearlo Hay que farmearlo Ay te pido Por favor Cuando te conocí Me dijiste Que me querías Que me amabas Y que no me ibas A dejar Pero de ahí Te fuiste Con otra No fue así Yo te amaba Solo a ti Y tú te fuiste Me dejaste Y con otro Ahora estás Era directo Aunque pudo Te quiero mucho Te amo Tanto Tanto Que mi vida La tengo A tus pies Te quiero Te quiero mucho Te amo Tanto Tanto Que mi vida La tengo A tus pies Ya ríndete Señor rival Por favor No seas soberbio Como Jorge Ay amor Como diste Mi corazón No era Fiorra La ver Ya no Ya no Ya le cambiamos Ya le cambiamos Te quiero mucho Te amo Tanto Tanto Que mi vida La tengo A tus pies Te quiero Te quiero mucho Te amo Tanto Tanto Que mi alma La tengo A tus De Iztapalapa Para el mundo De Iztapalapa Para el mundo Casi Casi Si que le han Conteriado Bien duro Al dueño De la cuenta A la mecha Unta Que le han Dado Duro Al dueño Le han Dado Pero hasta Para llevar Mano Cuéntame La verdad Y ahí Ahí lo dejamos Gente Luego continuamos Es todo Por el momento Muchas gracias A todos Por haberse Pasado Por aquí Un millón De gracias Gentita Nos vemos En la noche Nos vemos En la noche Gentita Los quiero Abrazos Y todo Para todos Ustedes Los quiero Bastante Chau chau Porque tengo El corazón Nos vemos Gentita Nos vemos Chau Chau Chau